Las imágenes que nos muestre don David, déjeme saludar al a los queridos maestros, al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, autor de una larga lista de libros como García Luna, el Señor de la Muerte y las Damas del Poder, que ya llega a esta mesa de diálogo y al maestro Jaime Hernández, ese sí, corresponsal de guerra, gran amigo también, gran hermano de este espacio libre, como el viento y pues ojalá, maestros, ustedes que tienen tanto camino recorrido en los medios, que la labor que hacemos pueda de alguna manera estar a la altura de lo que ustedes aportan a Sin Censura y lo que buscamos es que no opinemos necesariamente desde la Ciudad de México a lo pendejo, permítanme la expresión, sino que estemos en el lugar de los hechos. Y para poder mostrar desde el lugar de los hechos, tenemos que ir y venir para tener la capacidad de mostrar a la audiencia de Sin Censura, a la brevedad, lo que está ocurriendo allá. Te saludo con mucho gusto, Paco. ¿Cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Un abrazo, Jaime, ¿cómo te va? Mira, Vicente, la realidad es que sí, el paso de Otis es una tragedia, es una desgracia, pero la tragedia de los acapulqueños, hay que decirlo, y la de los guerreros no empieza con el huracán Otis, sino por las décadas, décadas de abandono de los gobiernos que encabezaron el PRI, el PRD, mira, a los acapulqueños y a los guerreros les ha pasado de todo. Si hay esta destrucción que dejó a su paso Otis con vientos, ya lo comentamos la semana pasada, 260 kilómetros por hora y rachas de más de 350 kilómetros por hora, la verdad es que por décadas los guerrerenses, y acapulco en particular, fueron gobernados por una élite de caciques, por caciques PRIistas, y luego por PRDistas que nunca, nunca atendieron a las secuencias vertiginosas de marginación, de pobreza, de ausencia respecto a los derechos humanos, de analfabetismo, de constante despojo de su tierra ancestral. El desastre que causa Otis es a producto del olvido de décadas, hay que recordar que hasta octubre de 2021, el PRI gobernaba a través de Héctor Ascubillo Flores y nunca se preocuparon por mejorar infraestructura, todo ese desastre es propiciado, ¿por qué? Porque Acapulco es una ciudad llena de miseria, mira, yo lo digo ahora, lo insisto, yo viví y pasé cuatro años en esa ciudad que me dio de comer todos los días. En Acapulco hay dos zonas que tú ves en la costera, que es la zona hotelera, y cuando pasas una cuadra hacia arriba, después de la Cuauhtémoc, es la zona atolera, de pobreza, de hostigamiento, de hacinamiento, de marginación. Los periodistas ven eso, pero tú qué bueno que fuiste a recorrer parte de eso con Manuel Pedrero, con Amir Ibrahim, esa es la historia de Guerrero, marginación, olvido, saqueo, despojo. Y por eso un huracán como este ocasiona tanto, tanto, tanto daño. Y luego si tomas en cuenta, además, y que debemos tomar lo que es un huracán que se forma de la nada en 24 horas, pues vemos que hay todo ese daño. Y luego si tomas en cuenta que yo, mira, y yo seguramente que Jaime igual, nunca había visto tanta rapiña informativa desde la Ciudad de México. No solo hay noticias faltas, no solo hay especulación, hay una rapiña informativa verdaderamente de miedo, de miedo de personas que iban a Acapulco, periodistas que iban a Acapulco y conocían solo la costera Miguel Alemán. Nunca se pasaron, se pasaron a Ciudad de Nacimiento, a Luis Donaldo Colosio, nunca vieron la pobreza que existía. Y por eso, por eso hoy nos tratan de espantar metiendo miedo. Sí, sí hay muchos problemas en Acapulco, está devastado, más de 40 muertos y seguramente van a encontrar más, porque la dureza, la fuerza del huracán fue gravísima. Seguramente van a encontrar más, pero estos personajes nunca fueron a conocer a Acapulco. Se les olvidó que en 2005 Felipe Calderón mandó a Genaro García Luna en Acapulco, hay testimonios de eso, a negociar con los Beltrán Leiva, ese Acapulco nadie lo conoce, no conocieron el hambre, la miseria que se vive. Así que hoy vemos eso y hay una rapiña informativa que a mí me está asustando, Vicente. Verdaderamente sé que se va a vencer, sé que se va a vencer, ya el presidente lo ha dicho, vamos a trabajar. Yo creo verdaderamente que sí van a trabajar, creo que la gobernadora se tiene que poner las pilas, tiene que trabajar. Mira, podemos hacer lo que quiera después, después de la solidaridad, podemos hacer lo que quiera, desbaratarnos políticamente hablando, matarnos, hacer lo que quieran. Pero en este momento lo que necesita esta ciudad y otras, otras cercanas, otros municipios cercanos, lo que necesitan es nuestra solidaridad y después analizar históricamente por qué pasan situaciones como esta, si bien es cierto que no se puede entrever y que un huracán con rachas de viento de 350 kilómetros por hora es gravísimo, pero se pudo haber atendido hace décadas. Nunca nadie se preocupó por Acapulco más que por ir a la playa a bañarse y estos periodistas que están haciendo rapiña, eso hacían en Acapulco, Vicente y Javier.